Claro, había que estar acorde a los festejos en el día de hoy, día todos. Estamos ubicados en la plaza principal de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, que lleva su nombre, y que los actos se van a llevar a cabo precisamente justo acá, en la esplanada, donde, bueno, está invitada el gobierno de la provincia, el gobernador. Bueno, no sabemos si ha confirmado su presencia, pero autoridades provinciales va a haber, también autoridades locales, y bueno, nosotros acá también, en este 209 aniversario del natalicio del doctor Juan Bautista Alberdi, y por ello saludamos a todos los abogados, a todos los amigos, y también a los colegas, porque hay muchos abogados que hacen periodismo también, así que bueno, y locución, así que... Nosotros tenemos uno, Sergio González. Sí, Sergio González, el doctor Sergio González, y también el locutor nacional. Exacto, las dos cosas, ¿qué opinas? Las dos cosas, festeja doble, bueno. Y bueno, acá, preparados para lo que va a ser el acto, te cuento un poco, Mariana. Sí, ¿de qué se va a tratar? El acto, claro, el acto se va a llevar a cabo, como te decía, en la esplanada, donde, bueno, todas las autoridades, y también invitación especial a agrupaciones gauchas, que van a estar acá en este acto, que va a comenzar, se calcula, y nueve y media aproximadamente. Está previsto a las nueve, pero nueve y media va a comenzar el acto. Bueno, luego de este acto se van a trasladar todas las autoridades a la calle Quinteros, donde se va a realizar el desfile cívico-militar. Es un desfile que dura alrededor de cinco horas. Son muchos los que pasan por allí. El palco está ubicado en la avenida Campero, y Quinteros, justamente donde está el municipio de esta ciudad. Luego de todo esto, se vienen los festejos en otro sector, ya para culminar, en el escenario central, en los predios de Ferrocarril, donde van a estar artistas locales y nacionales. Entre ellos, Destino San Javier, también los nuevos cantores del ALBA, Sabroso Grupo Cuartetero. Ah, qué buena la cartelera, tremenda. Dale que va, que es los chicos que estaban en Trulalá, bueno, ahora formaron este grupo. Dale que va, está sonando bastante. Está la princesita, Karina, y bueno, muchos artistas más. Qué cartelera, Marcelo. Sí, son muchos. La Voz del Boquerón, el Rejuntes, que es un grupo de acá de Alberdi, muy consagrado, grupo de Rejuntes, y bueno, y también las agrupaciones folclóricas, también las academias, así que, bueno, esto va a culminar con fuegos artificiales y es totalmente gratis. Con esto nos estás avisando que mañana no te vemos. Es probable. Es muy probable, sí, porque muchas de las carteleras, estamos trabajando. Claro, me imagino, me imagino. Nada, sí. Entre comillas, claro que sí. Ponele. Ponele. No, pero hay que festejar. No, no, no. Eso se va tan precioso, se lo merece, ¿no? Bueno, hay que ver si Marcelo Cortés me va a dar la autorización. Después lo conversamos ahí a Marcelo un rostradito. Bueno, bueno. Después lo conversamos. Bueno, así que esta noche, bueno, va a culminar todo. Altas horas de la madurada, seguro. Pero está el paseo artesanal, que ya lo mostramos nosotros. También. Y que continúa acá, por lo menos en un costado de la plaza, alrededor de la plaza y en la otra plaza, San Martín, también va a haber. Así que, bueno, están invitados para que vengan el equipo de Vivo Tucumán al verde. Sí, seguro. Y Marcelo, por último, para ir cerrando, contame un poco cómo lo está viviendo la gente, cómo es el clima, cómo se viven estas fiestas tan importantes, estas fiestas patronales, digamos, de allí. Y la verdad que la gente, ¿qué quiere que le diga? Está contenta porque espera esta fecha, el 29 de agosto, acá en Alberti. Las fiestas alberdianas son muy valoradas por los alberdianos. Y les gusta salir, y les gusta vestirse así. Porque el desfile está por la Quintero, les cuento. Por la principal. Claro, por la calle Quinteros, el desfile de los escolares, el desfile de las agrupaciones gauchas, la policía. Pero por la vereda, detrás del palco de las autoridades y de toda la gente que está mirando el desfile, está el otro desfile. De la gente que sale y se viste bien. Con sus mejores pilchas, claro. Y sí, bueno. Es así. Eso se acostumbraba hace mucho tiempo, eso se acostumbraba antes, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Eso se acostumbraba antes, ¿no? No, no, en serio, sí. Cuando era la fiesta popular, a vestirse muy bien. Así que está bueno que se conserven estas tradiciones. Sí, en serio. Así que toda la gente se viste, sale con su mecadera. Se cae todo el ropero encima. No, no, en serio.